Hola gente linda, bienvenido a otro gameplay acá en el canal de Daiting Estamos jugando Gas Station, nuestra propia gasolinería y novedades Novedades porque hemos avanzado bastante en este capítulo Hemos incorporado nueva mercadería, hemos abierto nuevas partes dentro de la gasolinería Que las teníamos bloqueadas, subimos de nivel Bueno, empezamos a robar también algunas autos, o sea, abrirles el baúl Bueno, hemos aprendido un montón de cosas, así que vamos a ver que nos trae este nuevo capítulo Espero que les guste y espero que sigan apoyando Recuerden que estamos haciéndolo en directo Twitch Los sábados lo hacemos en Twitch y después lo retransmitimos en YouTube Bueno gente, nos metemos de lleno, vamos a ver que pasa en este nuevo capítulo Le debemos un préstamo al tío, que tenemos que pagar Bueno, estamos, yo creo que la estación está cerrada, bien, dame, dame La estación está cerrada, la vamos a dejar, a ver, a ver, tenemos 671 dólares Y al tío cuánto le tenemos que, uy, qué pasa acá adentro, hay moscas, qué es esto Qué es esto muchacho, qué horrible, hay que limpiar acá, bueno, a ver, espera un poco A ver lo del préstamo Decoraciones, pero quiero ver el préstamo, cuánto tenemos que pagarle al tío A ver, esta petaña te permite pedirle préstamos al tío Te cobrará un 10% de interés La dueda restante se muestra en la ventana de abajo Cada dueda viene con un plazo, tiene que ser pagada, si no el tío, pumba Si no se cumple, el tío se cargará de cobrar el préstamo de otras maneras O sea, nos va a dar una palizota No tenemos nada todavía, estamos bien Yo había pensado que lo habíamos pedido, pero no, era que nos había enseñado cómo podíamos, habíamos habilitado esta zona para pedir préstamos Bueno, a ver, a ver si podemos aumentar el nivel de la gasolinera No tenemos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Para qué esto? Dice gratis acá Cumplir los otros objetivos, ¿cuáles son los objetivos? Completa los objetivos ¿Y qué objetivo me falta cumplir? Decoraciones, a ver Decoración de exterior Bien ¿Puedo comprar una? Ah, mira una mesita Y, a ver, acá me dice Mesa pequeña Bueno, la voy a comprar, dale Sí, compra la mesa pequeña Ya compré la mesa pequeña Una silla, también la voy a comprar La silla también la voy a comprar Sí, también la voy a comprar, me gustó Sí, ¿qué más? Este también lo voy a comprar porque queda lindo ¿Cómo que no tengo plata? 50 dólares ¿Qué pasó? Ahí está Y esto que es un cartelito 60 dólares Gastate toda la plata Y acá, ¿esto qué nos da ahora? Open Sí, open lo quiero 70 dólares Lo quiero Me encantó Sí, también lo quiero Sí, también lo quiero eso Está, ya está No quiero más nada porque me voy a quedar sin monedas Está, perfecto Eh, bien Esperen un poco Ahora quiero Interior Tengo que limpiar igual, eh Subo de nivel Subo de nivel Bien, subimos de nivel Ahora sí Tarea completada Subimos de nivel Nos agrandaron la casa, eh Tenemos que Nos agrandaron la Nos agrandaron A ver, ¿para qué lado la agrandaron? ¿Para acá la agrandaron? ¿Qué? Ah, acá, mirá, mirá Uh, agrandaron, agrandaron Nos agrandaron un pedazo Tenemos una mugre bárbara ¿Esto qué es? Una llave Pulsa F Ah, para colgar esto en otro lado Ahí va Y esto Yo igual Ahora vamos a arreglar eso Lo que quería era cambiar de lugar el cuadro El cuadro Porque en esta pared no lo vamos a usar Esa pared vamos a usar para colgar algo Tendría que estar acá Porque se ve mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos gasolina Y tengo que sacar esa peste que tengo acá en la puerta Déjenme ver a ver si tenemos gasolina Reparto, a ver Eh, sumiste gasolina Eh, a ver, añadir, vamos a añadir Si añadamos 200 litros No, 100 litros 100 litros 100 litros 349 No puedo, no, 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 no No hay suficiente dinero No hay suficiente dinero Bien, 100 litros 175 Bien Pedido Perfecto Vamos a pedir Ahora vamos a abrir la gasolina Vamos a abrir esto Vamos a Yo creo que A ver si esto lo podemos con la basura Ah, ahí está, me gustó Bien, esto lo vamos a tirar para afuera Acá hay otra mugre más Bien Se me está buggeando un poco, ¿no? El tema Este coso lo voy a tener que sacar en algún momento Bien Ahora, tengo que hacer yo Empleados Me podrían dar empleados, ¿no? Tengo que pintar el techo Vamos a abrir la gasolinería Y vamos a ver Si hacemos algún mango más Voy a abrir, voy a abrir Voy a abrir Necesito gente Necesito plata Además de eso, ¿no? Allá viene el camión Perfecto Abrimos Está abierto Está abierto Está abierto Y se pone a la venta Tenemos un nuevo objetivo Encuentra la forma de entrar en el almacén Y abrir la puerta Perfecto Eso ahora lo vamos a ver Supongo que hay una llave Ahí vamos a agarrar la llave No sé cómo agarramos Ahí agarramos la llave Y supongo que ahora tenemos que ir al almacén, ¿no? Pero primero vamos a ver el tema Si hay alguien, gente acá Un camión, un auto, algo Si viene alguien Tenemos que estar atentos Mirá que lindo está quedando con los carteles Tenemos que pintar el techo Que no se falta No se falta más techo Más pintada de acá al lado Y pintar por fuera Tengo algunas maderas acá a la ventana Me di cuenta Estas maderas hay que sacarlas Vamos a ver Tengo unas decoraciones afuera Prolijas A ver si está echando el combustible Echle, échle, no le me esquine Bien Tengo que abrir acá Es verdad que tengo que darle la manivela Tengo que darle la manivela o qué Tengo que darle la manivela Supongo que con derecha se va Voy a vigilar Voy a vigilantear acá que no venga nadie En el parking no tengo nada Allá viene un auto Allá viene un auto Dale flaco, ya te vas Este se va solo Bien Viene, viene, viene el auto Señor Una chica, una chica, una chica A ver, vamos a ver que llene el tanque Vamos arriba ¿Qué tiene ahí atrás? Ah, era el reflejo Qué lindo que está ese auto Está despintadito pero Bien, ya le lleno Uy, qué lenteja que va esto Qué le pasa, shift para impulso inicial Perfecto, perfecto Está lleno, ¿no? Vamos arriba Viene otro, viene otro Este viene para el parking Este viene para el parking O sea que Bien Nos dijeron que esta verdad Que podíamos abrir los baúles Para chorearlos a esta gente Capaz que este Mientras que viene adentro a comprarle Le choreamos el auto A ver, vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer algo A ver Oh, chiquitín el autín Hola ¿Cómo va? Está bien, nada Voy a revisar acá A ver si tiene Está bien estacionado ¿Cómo se abre esto? ¿Se adelante esto? A ver A ver Creo que para abajo Ahí lo abrimos No tiene nada, no tiene nada Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, que van a caer acá Ya voy, ya voy, doña Ya voy, ya voy, ya voy No se pongan Ya está Para empezar Venga Esto es así Yo soy medio lenteja Para Gracias, gracias ¿Y cómo era el tema De la esponja? No me acuerdo Cómo era el tema De la esponja Uy, este vino a retirar También ¿Vino auto? ¿Vino auto? No, viene, viene Tengo que hacerguita Tengo que hacerguita El tema de la esponja Era mantener el QV Para un vistazo Equipar esponja ¿Cómo era el tema de la esponja? ¿Cómo era? Esta, ¿no? Shift Bien Bien Gracias Tomatela Tomatela De la esponja Había que equipar la esponja Y todo Tengo que tener un empleado No me jodas No tengo empleados No tengo información de nivel No puedo poner un empleado Nada Gasolina Estoy 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 Bien Voy a hacer buena guita Con la gasolina A ver Préstamo Puntuación Empleados Está desactivado Está desactivado El tema de los empleados Y tengo ya el piso sucio No de abasto No de abasto Así Bueno A ver Vamos a pillar un poco Ya, ya, ya Ya está ¿Qué más tenemos? Nada más Bien Tenemos que correr esto Esto A ver si con la F Lo vamos a correr Y con la Q Lo movíamos Ahí está ¿Dónde lo voy a poner? A ver Voy a dejar ahí Momentáneamente lo voy a dejar ahí ¿Y dónde está la mercadería? ¡Eeeh! Ahí está Ya, ya le puse Ya le puse mercadería Y acá a ver Que no hay productos No hay productos No hay productos que poner Bueno, esto lo voy a dejar ahí Tengo porquería Todavía que sacar Esto lo puedo sacar ¿Qué onda con esto? Esto es mugre Esto es mugre Tengo que sacar acá Venga, ¿Dónde está? Viene gente Viene gente Viene gente A buscar refresco Tengo que cerrar Para hacer esto Uy, este me Pero la madre Que lo Dejalo ahí Ya vengo, chico No, no Pues sin querer No te calenté Pelado Fue un error Le hicimos mal Ya, ya va Ya va Uy, me están Me están volviendo loco Está lleno de tierra Este coso Este coso Este coso Está lleno de tierra Este coso ¡Incredible! Chau, chau Dale, flaco Uy, loco Sáquenme la en un poquito Gracias Arriba Que pase bien, morocho ¿Vino otro auto? No, tendría que sacar Tendría que sacar acá Oh, viene otro Madre mía Llevo una tabla Aunque sea para el fondo Tenía que haberle saqueado No hay nada para saquear Ahí atrás Ese escochecito Ya voy Ya voy Tomita, querida Esto Necesitamos un empleado La verdad que Esto de Esto de Meter al carrito No me copa Gracias Chau Otra tablita Otra tablita Limpiar la ventana Bien Estamos por acá Un camión, ¿no? Acá tenemos que sacar también Esa basura Del contenedor Que viene otro Me da Me da Me da Me da Me da para llevarme Esta madera Por acá ¿Dónde está la madera? No te jodas vos Bueno, dejala ahí la madera Ahora vengo Bien Bien, perfecto Arriba Me llevo esto Para el fondo Uy Hay que laburar y laburar Acá, ¿eh? Me tienen como Uy, lo re Bien Lo metí Lo metí Lo metí Hay gente acá No Bien Ahí lo saqué No me jodas Perfecto, ¿viste dónde quedó? Quedó ahí Quedó ahí Quedó ahí Bien Tengo que Tengo que hacer que se lleven esta basura Voy a cerrar, ¿eh? Me parece que voy a cerrar Vino otro Uy, hay varios coches acá Está la policía Voy a cerrar la cosa esta A la policía no lo puedo robar Oficial, ¿cómo anda? O le puedo robar a la policía Si lo robo a la policía ¿Qué pasa? Debe tener algo bueno la policía A ver Uy, la rompí Dame otra Uy, que... Bien, nueve dólares Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, polis Hace caliente Estaba con la mano en la masa Le va a dar la papita, polis Tengo uno cargando, nada Tengo que cerrar, ¿eh? Voy a cerrar ahora Chau, chau, chau Tengo que cerrar la estación Ya voy a cerrar, voy a cerrar Se terminó Cerramos por hoy Así podemos terminar eso que tenemos que terminar Bien, ya está Cerrado, cerrado, chau Ya se van Uy, este Que bullo Se fue, se fue, se fue, se fue Open, nada Está cerrado Dejaron todo sucio Voy a limpiar para mañana Dejar todo prontito Bien Vamos a ordenar Porque si no empiezan ¿Cómo podéis vivir en este chiquero? No sé qué historia O sea, me dejan una mugre La verdad Bien, ahora vamos a Puntar la basura Bien Vamos Ya tengo la volqueta Esta la tengo que cargar Tengo la volqueta ya casi llena ¿Ya tengo basura? No, todavía no Bien, está cerrada Bueno, vamos a ordenar esto Vamos a ordenar esto A ver Esto me lo voy a llevar Y lo voy a poner acá Vamos a dar la vuelta Y lo voy a poner Ahí 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 está Ahí lo voy a poner ¿Qué le puedo poner? Ahí le vamos a poner Bien Perfecto Es lo que hay No le puedo poner más No hay más Es lo que le puedo poner Eso nomás Tres paquetes de papa Nomás Una miseria Lo que le puse Bueno Es lo que hay Esto tendría que moverlo Esto No sé qué es Esto lo vamos a tirar Esto es una cosa vieja No sirve Esto también Vamos Todo esto lo tiramos Porquerías Tengo que limpiar esto Venga 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 Ya no puedo A ver Por acá arriba No Pero Está Están demoniados Ahí lo metí Están demoniados El tipo No quiere Esta silla está buena Esta silla está bastante Bueno Esta betusto Esto Me la llevo Me la llevo La tiran Está hecha mierda La silla Vamos a limpiar esto Que se lleven esto Vamos a hacer una limpieza Reparto Recolección de residuos Creo que era Habrá acá Sí Recogida de residuos Sí Perfecto Vamos a hacer una recogida De residuos No tenemos más tablas ¿No? Las ventanas No ¿Cuántas cosas tenemos? 380 dólares Una basura ¿Qué es esto? Esto es basura En el piso Ahí viene el camión Bueno Vamos a tratar de ir A ser parte de la misión Entonces A ver si puedo Esto lo voy a sacar después Cuando me liberen ahí Vamos a ir a ver Parte de la misión Que es abrir el almacén F para interactuar Ahí creo que es por acá ¿No? Ahí va Vamos a ver Bien Vamos a ver Y ya lo abrimos ¿Cuál es el problema? Hay otra puerta Hay otro Hay otro objetivo Ahí adentro ¿Cuál es el objetivo? Acá Bien Tarea completada Mantén las puertas del almacén Cerradas De lo contrario Alguien podría robarte Perfecto Ahora tengo un quilombo Adentro del almacén Perfecto Perfecto Y tenemos que hacer limpieza ¿No? ¿Qué hacemos con esto? Esto lo tiramos para afuera Vamos a limpiar Supongo Supongo Es alfalfa ¿Esto es para tirar? Parece que sí No sé Yo no No entiendo O lo vamos a dejar acá No sé Parece alfalfa Digo La alfalfa no se tira Pero No entiendo ¿Qué voy a hacer con tanta alfalfa? Capaz que esto sí Lo tiro A ver Vamos a ver Alguien podría Me iría a robarme Pero No sé ¿Qué puedo guardar en el almacén? Dice Retira Para que el almacén Vuelva a la operación Ah Bien Los pajares Tenemos que retirar Estas porquerías De acá adentro Exactamente Las paja Bien Hay una cantidad De mugrero acá En realidad Lo que tenemos que sacar Es esto Lo voy a sacar Para aquel lado Después limpiare Allá hay otra volqueta Pero Bueno Después sacaremos A ver 8 de 10 Vamos a ver Bien Acá hay más No tenemos animales Cómo pagarle tanta paja A esto Bien Falta uno ¿No? Falta uno ¿Dónde está? Acá Bien Bien Lo tenemos Ya está ¿Listo? Falta uno ¿Dónde está? Acá tenemos una tabla Que también la vamos a tirar Acá Bien Y otro pajar acá Otro mugrero Este lo vamos a tirar Acá En la volqueta Ahora esto te llena En la volqueta Bien ¿Y qué? ¿Qué me dice? ¿Qué dice ahora? Restaurar el almacén Desde el PC Perfecto O sea que ahora vamos al almacén Y ya le damos vida al almacén Consejo Abre la pestaña principal del PC Y pulsa el botón de restauración En la pestaña almacén Perfecto ¿Y esto qué es acá? Tenemos que seguir limpiando el almacén ¿No? Vamos a bajar igual la llave Para que no nos vengan a robar Y vamos Yo no sé Hay que limpiar acá Hay mucho que limpiar Hay mucho que limpiar Tenemos mucho que limpiar Lo tenemos que laburar Tenemos que laburar Tenemos que laburar Vamos a inaugurar Y vamos a abrir la estación Tenemos que laburar ¿Qué pasó? Oh, no puedo pasar por ahí Bien Vamos a correr esto entonces ¿Dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner acá Bien contra acá entonces Ahí 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 Perfecto Mercadería Eh Perfecto No le puedo poner más ¿No le puedo poner más? No, no le puedo poner más Bien Bueno, vamos A ver Restaurar Bien Estamos subiendo el nivel Tenemos el taller Vamos a revisar el taller Antes de abrir esto A ver qué cambió Si seguimos teniendo el mugrero que tenemos O cambió algo ¿Qué pasó? No le puedo poner más